Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen nuevo para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a Jordan Turpin, que es una de las hijas mayores. David Allen Turpin nació el 17 de octubre de 1961. En 1979, David se graduó de la preparatoria Princeton en Virginia y en 1984 se graduó en Ingeniería Eléctrica e Informática. En el anuario de la preparatoria, David salía como una persona bastante íntegra. Era tesorero del Club de la Biblia, cocapitán del Club de Ajedrez, miembro del Club de Ciencias y del Coro Acapella y en general las personas lo describían como una persona bastante inteligente. Y bueno, David conoció a Louise desde que ella era muy pequeña porque ambos iban a la misma escuela. Entonces, cuando Louise tenía solo 15 años y David 22, empezaron a salir. De hecho, el padre de Louise, llamado Wayne Robinette, era pastor en la iglesia donde se conocieron. Él era el único el que no estaba de acuerdo en que Louise y David estuvieran saliendo porque la madre de Louise y sus hermanas sí sabían lo que estaba pasando. Ellas ayudaban a guardar este secreto a pesar de que Louise solo tuviera 15 años. Luego, cuando cumplió 16, David se hizo pasar por su padre para poder sacarla de la escuela. Hasta usó un bigote falso para verse mayor. Se casaron en Perisburg, Virginia en 1985 y se fueron a Texas antes de que los padres de Louise pudieran presentar una denuncia. Cuando los padres de Louise se enteraron que se había ido, querían que volvieran para que ella y David se pudieran casar de forma correcta. También leí que la única preocupación de su padre era que regresaran para casarse en la iglesia de forma correcta y que el problema no era tanto que ella era una niña y él ya tenía 23 años. Louise le decía a sus hermanas que se casaría con él, que tendrían 12 hijos y que él le decía que iba a ser rico. David después le confesó a Louise que ella ya le gustaba desde que tenía él 17 y ella 10 años. Una de las hermanas de Louise, llamada Elizabeth Flores, escribió un libro sobre su vida cuando eran niños. En este libro ella compartió que ella y sus hermanas fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas y que sus padres se peleaban constantemente. Luego, según otra de sus hermanas, llamada Teresa Robinette, su madre las vendía regularmente a un perro que tenía mucho dinero. Cuando le rogaban a su mamá que no los llevara con él, lo tenían que hacer porque había que encontrar una manera para alimentarlos y vestirlos. Pocos años después de que Louise y David se casaran, en 1988 tuvieron a su primera hija llamada Jennifer. Después de esto, en 1992 la familia se mudó a Fort Worth, Texas y entre 1992 y 1999 tuvieron 5 hijos más. Ya en esta época los niños estaban completamente descuidados. Una de las hijas mayores, que fue Jennifer, fue la única que realmente pudo experimentar estar en una escuela real. Pero cuando estaba en tercero de primaria, sus compañeros se burlaban de ella porque siempre traía la misma ropa y olía muy mal. Una de sus compañeras después comentó que Jennifer hablaba de cosas que podrían indicar abusos sexual porque eran bastante inapropiadas para su edad. Luego, en 1998, David y Louise comenzaron a tener problemas económicos. Ahora todos los niños supuestamente estarían en clases en casa donde Louise sería la maestra. También, obviamente, era más fácil tener control de los niños si simplemente los aislaban de los demás. Un año después, David y Louise perdieron la casa porque estaban completamente endeudados y ya no podían pagarla. Lo extraño es que la familia de Louise todo este tiempo pensaba que ellos tenían muchísimo dinero. Y era fácil que pensaran esto porque al parecer Louise gastaba mucho dinero. Bueno, los dos gastaban mucho dinero, pero específicamente ella. En sus clósetes los niños siempre tenían ropa nueva, especialmente con la etiqueta porque realmente no la usaban. Y Louise gastaba mucho. También a ambos les gustaba mucho apostar. Entonces, bueno, pierden la casa en Fort Worth, Texas y en 1999 deciden mudarse a Río Vista. Igual todavía en Texas. Cuando se fueron de Fort Worth, los vecinos entraron a la casa que dejaron ya sola y encontraron cuerdas en las camas, decían que olía horrible y había ratas, gatos y perros muertos dentro de la casa. Los nuevos inquilinos vieron que las puertas tenían arañazos, pero en lugar de decirle algo a la policía, simplemente tomaron todas estas fotos. Ahora, la nueva casa a la que se mudaron en Río Vista estaba completamente aislada. Aunque en las fotos que se tomaban se veían felices, lo que realmente estaba pasando era horrible. David y Louise decidieron usar muchas partes de la Biblia para justificar su comportamiento, especialmente todo el abuso, diciendo que tenían derecho de maltratar a sus hijos si no les hacían caso. Y por ejemplo, si no obedecían a su madre, los padres los aventaban o los empujaban por las escaleras. David y Louise también restringían lo que sus hijos comían. Usualmente los dejaban comer una vez al día, pero lo peor era que los torturaban con comida. Por ejemplo, les dejaban pies frescos en la cocina, pero no les permitían a los niños tomar un pedazo. Una de las teorías de por qué no le daban de comer a sus hijos es porque comenzaron a tener problemas económicos. Pero hacer este tipo de cosas como dejarles comida a la vista sin dejar que consuman algo, no puede ser explicado por algo así. Simplemente era una forma más de torturarlos. Y como los niños siempre tenían hambre, era común que tuvieran comida escondida o que intentaran tomar algo del refrigerador. Porque también el refrigerador estaba completamente lleno de comida, pero únicamente para el David y Louise. En una ocasión, Jordan, una de las niñas, intentó agarrar comida al refrigerador, pero como solo se les permitía comer una vez al día, Louise le pidió que le llevara a su gato. Entonces, Louise sacó al gato de la casa y forzó a su hija a ver cómo los perros se comían al gato. Jordan solo tenía 8 años cuando la forzaron a ver esto. Mientras estuvieron viviendo en Río Vista, las autoridades sí visitaron varias veces la casa. Primero en el 2001, las autoridades fueron porque un perro mordió a una niña y en el 2003 volvieron a ir porque un cerdo se escapó y se comió la comida del perro de un vecino. Los policías que hicieron estas dos visitas después comentaron que no vieron nada raro y por eso no decidieron investigar más. Sin embargo, los vecinos sí notaron que David y Louise no cuidaban a sus hijos. En una ocasión, una de las niñas escapó, pero una de las vecinas creyó que tenía una discapacidad y la regresó a la casa con sus padres. El problema con esto es que los hijos estaban tan descuidados que muchos ni siquiera sabían hablar bien y los que se encargaron de enseñarles a hablar eran los hermanos mayores. En el 2006, David y Louise básicamente decidieron abandonar a sus hijos y se mudaron a un remolque que estaba cerca de la casa donde estaban viviendo. Cada semana simplemente les dejaban comida, pero como siempre, no era suficiente. Jordyn, una de las hijas mayores, comentó que tenía 6 años cuando sus padres las abandonaron. Ella comentó que a veces comía hojas o pasto para no sentir tanta hambre. También comía hielo, catsup o mostaza. Durante todo este tiempo, los padres forzaron a la hermana mayor para que cuidara a todos sus hermanitos. Para disciplinarlos, hacía exactamente lo que sus padres le enseñaron. David castigaba a sus hijos pegándoles con un cinto o con un palo y a veces los encerraba en una jaula para perros. Ahora, la hija mayor castigaba a sus hermanitos encerrándolos en jaulas también. Pero obviamente ella tenía que hacerlo porque estaba forzada y amenazada por sus padres. Todos los niños tenían miedo de cometer un error porque sabían que si lo hacían, sus padres los podrían golpear hasta que sangraran. Entonces, mientras los niños tenían que soportar abuso constante, David y Louise subían fotos a sus redes sociales como si fueran una familia muy normal y muy feliz. Por ejemplo, renovaron sus votos al menos tres veces durante los 32 años que estuvieron casados y esto lo hacían con un viaje a Las Vegas. Algo que también era muy extraño es que llevaban a todos sus hijos y todos estaban vestidos con ropa igual que parecía estar en muy buen estado. Aunque no les dieran de comer, en el video de este evento parece que es una familia bastante normal. Jordyn, una de las hijas, comentó después que cuando salían en estos viajes ella era muy feliz y no entendía por qué no podían tener siempre este tipo de momentos. Esto es una de las cosas que se me hacen más tristes de este caso. Cómo sus padres eran capaces de darles únicamente una probada de una vida normal y feliz o les dejaban comida que solo podían ver pero no comer y luego tenían que regresar a todo el maltrato. Entre el 2010 y 2018 se mudaron a Perry's, California. A diferencia de la casa en Río Vista que estaba aislada, ahora la casa nueva estaba en una calle bastante común donde las casas están cerca de las demás. Igual que en la casa pasada cuando la familia Turpin se fue de Texas y se mudaron los nuevos inquilinos notaron que había unas rejillas de ventilación algo extrañas. La persona que ahora vive ahí supuso que tal vez ahí encerraban a los niños. Los vecinos también comentaron que los padres no le permitían a los niños decirles su nombre a otras personas y describieron la casa como un complejo religioso. Como les había dicho a David y Luis les gustaba mucho gastar dinero. Por ejemplo, aunque sus hijos casi no tuvieran que comer David compró un Mustang y personalizó la placa para que dijera David y Luis por siempre. Por otro lado, a Luis le gustaba comprar juguetes para niños y los dejaba por toda la casa pero no le permitía a sus hijos jugar con ellos. También compraba mucha ropa nueva para ella y para sus hijos. No pasaba lo mismo, sus hijos simplemente tenían que seguir usando la misma ropa sucia. Entonces, mientras ellos se gastaban el dinero de esta forma los niños tenían que comer casi todos los días únicamente pan y crema de cacahuate y a veces les daban comida rápida o congelada. Como les comenté, el refrigerador estaba completamente lleno de comida a veces pedían comida rápida y sus niños simplemente los veían comer. Los padres a veces le echaban la culpa a sus hijos de robarse la comida y por eso les decían que ya no les alcanzaba para más. Y bueno, obviamente era muy difícil para ellos no robar comida si se estaban muriendo de hambre. También, los niños tenían que vivir básicamente de noche. De día, David y Luis cerraban las persianas para que los vecinos no pudieran ver qué estaba pasando en la casa. Además, le prohibían a sus hijos asomarse por cualquier ventana. En el día, ni siquiera los dejaban estar parados para que alguien pudiera verlos por fuera. Entonces, los niños tenían que estar casi todo el día sentados. En uno de los videos se ve como uno de los niños está agachado. Lo que llamó la atención de muchas personas en este caso fue que obviamente había vecinos que pudieron haber visto algo pero nunca dijeron nada. Como les comenté, la calle donde vivían tenía las casas bastante cerca. De hecho, cuando los padres se iban, los niños a veces abrían la ventana y se asomaban. También, varios de los hermanos mayores ya tenían celulares pero David y Luis se los dieron únicamente para que siempre pudieran estar en contacto. A veces, los otros niños los usaban para ver videos como, por ejemplo, de la comida que escondían. Como pasa en cualquier relación a buscar. Aunque los niños ya tuvieran celulares les daba muchísimo miedo hablarle a las autoridades y pedir ayuda. Aparte, ellos no conocían otra vida que no fuera esa entonces, era difícil que ellos entendieran el nivel de maltrato que estaban viviendo. Los padres también los amenazaban con que si hablaban con un extraño los servicios de protección infantil irían por ellos y los separarían por todo el país. Entonces, ya jamás verían a sus hermanos. Además, el sistema educativo nunca revisó si Luis realmente le estaba dando educación a sus hijos. Supuestamente, ella era la maestra pero claramente, si no les daba de comer menos iba a estarles dando clases. David llevó la papelería para registrarse como el director de la escuela que decidieron llamar Sandcastle Day School. Y como les comenté al supuestamente darles clases a los niños en la casa era mucho más fácil maltratarlos. Y pues sí, no les daban de comer no les daban educación pero los seguían llevando a los viajes. En el 2010 y en el 2012 la pareja llevó a sus hijos a Disneylandia. Igual que en todas las fotos donde salen con los hijos todos están vestidos igual. Y viendo estas fotos, es normal que sus familiares no sospecharan qué estaba pasando. Finalmente, el 14 de enero de 2018 dos hijas, una de 13 años y una de 17 intentaron escaparse por una ventana. Primero, la niña de 13 años se arrepintió y prefirió no ir. Sin embargo, la de 17 años sí se escapó y como tenía un celular, decidió marcarle al 911. ¿Qué nombre? Molden Tropez. Yo vivo en una familia de 15 personas y mis padres están abusados. Ellos están abusados. Y mis dos pequeñas hermanas están cadenas. ¿Y cuántos de tus hermanas se acuerdan? Dos de mis hermanas, uno de mis hermanos. ¿Cómo se acuerdan? ¿Con una ropa o con qué? Con cadenas. Se acuerdan a su cama. Las niñas decidieron intentar escaparse porque en unos días se planeaban mudar a Oklahoma y sabían que sus padres se pusieron de acuerdo en que encadenarían a sus hijos cuando llegaran a su nueva casa. Saber esto claramente las asustó muchísimo. Y antes de que intentaran escapar, los niños querían huir a Las Vegas. Se acordaban de uno de los viajes que habían hecho en familia y sentían que Las Vegas era un lugar feliz y, bueno, un lugar mejor. Entonces, una de las hijas habló a una empresa de taxis para preguntar cuánto costaría que las llevaran a Las Vegas. Sin embargo, la llamada no duró mucho porque cuando le preguntaron exactamente dónde vivían, ellos colgaron. Los niños le tenían mucho miedo a las personas que no fueran parte de su familia por todas las mentiras que les decían sus padres. Y, bueno, después de un tiempo de que pasara esto de la llamada, fue cuando Jordyn decidió escaparse y marcarle a 911. Ella comentó que estaba tan nerviosa de marcar por teléfono que apenas podía picarle a los botones del celular de lo mucho que temblaba. Hola, Jordyn. Hola. ¿Qué es lo que está pasando? I just ran away from home. Ok. I live in a family of 15. Ok. Thank you so much. There's a mother, a father, and then there's 13 kids. Los padres are abusing. They abuse us. But the reason I called and the reason I managed to get out here is one of the most scariest things I've ever done. I'm terrified. But I called because my two little sisters they're chained up right now. And they... Do you have pictures of that? Yes, I can show you. See how dirty she is? We are so filthy. We... We don't take baths. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron una escena horrible. Inicialmente, la policía pensaba que todos los niños tenían menos de 18 años por lo malnutridos que estaban. Y bueno, por suerte, pero extrañamente, al niño de dos años no le hacían nada y parecía estar en buenas condiciones. Varios de los niños estaban tan malnutridos que tenían dificultad para caminar y ya tenían problemas en el corazón por falta de nutrientes. Uno de los niños que casi llegaba a la edad de ser adolescente tenía el brazo del tamaño de un bebé de cuatro meses. Además, todos tenían un vocabulario bastante limitado por estar aislados toda su vida. Cuando comenzó el juicio, se publicó todo lo que le habían hecho David y Luis a sus hijos. Los niños estaban acostumbrados a que los circularan y los golpearan. Además, se dormían a las 4 o 5 de la mañana para así poder dormir todo el día y que los vecinos no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. También, si los niños lavaban sus manos por encima de la muñeca, los padres los castigaban acusándolos de estar jugando con el agua. Y en general no sabían cosas muy básicas como que era un policía. Uno de los niños de 12 años pesaba lo mismo que un niño de 7 años y el hijo de 29 años pesaba solo 37 kilos. También varios de los niños tenían deterioro cognitivo y neuropatía, que es daño a los nervios como resultado de tanto abuso físico. Algo muy extraño es que la casa olía horrible y los padres como quiera soportaban ese olor. Ni siquiera desencadenaban a los niños para que fueran al baño, entonces probablemente la casa olía horrible. Inicialmente, la pareja se declaró inocente de 37 cargos. Y mientras sucedía el juicio, los hijos estaban en el hospital recuperándose de todo ese maltrato. También muchas personas decidieron ayudar a los niños recaudando casi 200 mil dólares para pagar sus gastos médicos y educación. En febrero, por fin los padres se declararon culpables. Luego, los hijos fueron dados de alta del hospital y los colocaron en diferentes instalaciones residenciales. Por otro lado, los hijos que ya eran adultos estuvieron disfrutando de su nueva vida, terminando la escuela y considerando comenzar una carrera. Durante el juicio también se compartió que el hijo de 22 años llevaba 6 años y medio de su vida viviendo encadenado de manera intermitente. También la niña que contactó a la policía, Jordyn, le dijo a los investigadores que David intentó abusar sexualmente de ella cuando tenía 12 años. Ella también compartió que cuando sus padres no estaban en la casa veía videos de Justin Bieber escondidas. Así empezó a mejorar mucho su vocabulario y a darse cuenta de que había toda una vida de la que ella se estaba perdiendo. El problema fue que en una ocasión su madre la descubrió viendo uno de los videos del artista y mientras la estipulaba le decía te quieres morir y te quieres ir al infierno. Jordyn después comentó que ese dolor le duró dos días. El juicio inició en enero y para octubre el fiscal de distrito de Riverside los acusó de más de 50 cargos de acusación infantil, pero la pareja decía ser inocente de todos los cargos. Finalmente, en abril de 2019, David y Luis Turpin fueron sentenciados cada uno a entre 25 años y cadena perpetua después de que se declararon culpables de mantener cautivos y torturar a sus hijos. Uno de sus hijos comentó lo siguiente Increíblemente, también agregó que ama a sus padres y que los perdonó por muchas de las cosas que le hicieron. El juez Bernard Schwartz comentó que Sus vidas han sido alteradas permanentemente y su capacidad para aprender, crecer y prosperar. En la medida que prosperen, no será por ustedes, sino a pesar de ustedes dos. También se le impidió a los padres que tuvieran contacto con sus hijos durante muchos años. Según la NCANDS, en el 2015, el 71.8% de los casos de negligencia y abuso infantil suceden por parte de los padres. Los factores de riesgo involucrados con el maltrato usualmente es el abuso de alcohol, drogas y violencia doméstica. Lo extraño de este caso es que no había uso de sustancias por parte de los padres. Además, el maltrato era más lento, por así llamarle. Se les prohibía ir al baño y únicamente se podían bañar una vez al año. Y como les había comentado, no les daban de comer, pero sí les ponían comida únicamente para torturarlos. Como no había sustancias involucradas, la psicóloga de trauma y profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Georgetown, Priscila Das Brilesford, comentó lo siguiente. Según mi experiencia, generalmente hay una psicopatología en los padres. Quizás están deprimidos, son bipolares o esquizofrénicos. Algunos de los padres podrían haber sido abusados cuando eran niños, aunque lo digo con cautela porque no es excusa para abusar de tus propios hijos. Finalmente, Louise fue diagnosticada con trastorno histriónico de la personalidad. Este trastorno rara vez se diagnostica y está en el mismo grupo que el narcisista antisocial y borderline. Estos trastornos de personalidad se describen usualmente como dramáticos, erráticos o volátiles. También las personas con este trastorno se les describe como coquetas, manipuladoras, impulsivas y encantadoras. También pueden sentirse mal cuando no son el centro de atención, pero extrañamente no se asocia con personas violentas, como en este caso lo vemos con Louise. Jennifer, la primera hija, comentó que su madre era bastante impredecible. A veces era muy amable y a veces gritaba y la maltrataba. Elizabeth Flores, una de las hermanas de Louise, comentó después que cuando estaba pequeña vivió un tiempo con la familia. Dijo que David, su cuñado, la hacía sentir bastante incómoda. Por ejemplo, cuando Elizabeth se metió a la regadera, David entraba al baño y la veía como si fuera una broma. Por otro lado, su hermana llamada Teresa Robinette comentó que Louise a veces se reía cuando sus familiares le decían que sus hijos estaban demasiado delgados. Teresa comentaba esto porque obviamente le preocupaban sus sobrinos y Louise simplemente les decía que estaban delgados porque así era David. Durante 19 años, Teresa no vio a sus sobrinos. Cuando se le preguntó por qué no dijo nada, ella dijo que David y Louise siempre fueron muy reservados y no se le hacía extraño que no los visitaran. De hecho, antes de que los padres de Louise murieran en el 2016, le rogaron verla. Sin embargo, Louise no fue ni al funeral de su madre ni al de su padre. Aunque en abril del 2020 un juez compartiera información sobre cómo estaban los niños y dijo que estaban bien, en noviembre de 2021 salió a la luz que la vida de los niños realmente no es tan buena como habían dicho. Después de que los rescataran, el sistema de servicios sociales se supone que los ayudarían a hacer la transición a su nueva vida. Sin embargo, hubo acusaciones de que 7 adultos y 6 menores de edad realmente no recibieron los servicios básicos después de que los liberaran de su casa. También había una investigación criminal de una familia adoptiva que se sospechaba que maltrataba a varios niños, incluido uno de los hijos de David y Louise. Uno de los hijos también dijo después que un padre adoptivo le dijo que ahora entendía por qué sus padres lo encadenaron. Se reportó también que hubo momentos en los que los niños no tenían qué comer o un lugar seguro para quedarse. Lo peor es que el dinero que les había dicho que se recaudó, que al final fueron casi 600 mil dólares, al parecer nunca les llegó a los niños. Joshua Torpin, de 29 años, comentó que no podía acceder a los fondos para cubrir sus necesidades de transporte y cuando pidió ayuda, la encargada de la cuenta simplemente le dijo que lo googleara. También se reportó que varios de los hijos adultos estaban viviendo en vecindarios bastante peligrosos y era muy importante que tuvieran acceso a este dinero. Además, si recibían poco dinero trabajando, realmente no sabían cómo manejarlo porque nunca recibieron educación. Hasta ahora siguen las investigaciones sobre cómo el sistema le falló a los niños después de que los liberaran. Y bueno, este fue el caso de la familia Torpin. Cambié el fondo del video y espero comenten su opinión si les gusta este o les gusta más el fondo pasado. Y bueno, si quieres que investigue sobre algún caso en específico, ponle en los comentarios y muchísimas gracias por escucharme contar este caso.